La rendición de cuenta del vicepresidente de la república, el compañero Aristóbulo Isturi. Igualmente han entregado por escrito sus rendiciones de cuenta todos los ministros y ministras rendiéndole cuenta al pueblo venezolano de los esfuerzos hechos en revolución durante todo el año 2015. Ante una asamblea nacional que se vendió al país como un cambio, como la última cola, como lo nuevo. Ante una asamblea nacional que se vendió al país como un cambio, como lo nuevo.